me la llevo para casa internet café simulator que vendría a ser un ciber para los argentinos para nosotros es el mismo creador de stream life simulator o sea que va a tener un montonazo de similitudes por ejemplo los personajes o cómo está diseñado y todo eso pero por lo que me contaron es muy muy distinto como la precuela a ser streamer puesta en marcha apunte a hacer crecer su negocio con solo soporte estándar sin un préstamo bancario solamente me darían 10 mil dólares y después comienza el juego tomando préstamos del banco pagarlos con pagos regulares que me recomienda a ustedes gente yo soy fan de no endeudarme tipo hacerlo con mi propio dinero y después ir juntando plata nombre el café se va a llamar sea ciber ahí va ok préstamo o sin préstamo gente de última creo que podemos pedir un préstamo después ok vamos con el 1 perfecto ok bienvenido a internet café simulator esta es la habitación del hotel que alquiló ok vivo en un hotel amigo no tengo ni casa puedes comer o dormir aquí puedes seguir la señal en la pantalla para llegar al lugar de trabajo perfecto vivo en un hotel amigo a dar las vistas ok es de esos hoteles esos departamentos como en nueva york que tienen estas escaleras de emergencia que están también muy buenas para que te entren y te roben por la ventana no un vecinito ahí buena onda puedes dormir después de las 9 son las 9 de la mañana no tengo nada a ver una foto último gato y me gusta que es esto el espacio me gusta estoy hambriento gente tengo hambre porque hay un florero amigos pero que es esto esto es un hotel que él tiene como 20 millones de ambientes buenardo me tengo apurado me estoy muriendo hambre o que tengo guitarra acá no puedo abrir no puedo abrir nada esto perfecto si ya escuché que tengo hambre de una nodo del gobierno y nada boludeces esto para salir no voy amigo en que estoy viviendo y porque tengo tantas fotos de mi gato boludo tengo fetiche a ver un baila mierda de la cara no tengo nada en el refrigerador y a ver acá pisa o bien con mi de pizza comida enlatada no puedo sacar algo de la basura no ok acá podría comer hornito no puedo hacer nada o sea no puedo cliente tengo alta cocina mío terrible hotel estoy pagando y donde vivo mi mierda vivo amigo con razón tengo alto hotel de ser baratos por el barrio mío jodido a ver no se abre como no puedo abrir una puerta en mi propio departamento me estás cargando ok no se puede arca de acá el baño toallita me gustan toallas negra bueno porque no se ve la mierda ok cepillito lo del aseo ducha baño puedo cagar no no me puedo cagar ni bañar como en el stream light simulator ok abrimos somos el 233 acuérdense gente uy 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 que haya me gusta me gusta 231 ok no le puedo abrir la puerta al vecino puedo correr si puedo correr perfecto ok no puedo visitar a los vecinos de momento puedo subir y puedo bajar supongo que subir es al pedo no te podemos explorar el edificio a ver qué encontramos estás encontramos un cadáver no se cierra la puerta es verdad boludo que hago vivo en carpa yo hay que cerrar la puerta ok bajamos ese primer piso si el primer piso estamos esto planta baja no puedo abrir la puerta de nadie esto es la puerta trasera que me lleva a una pared perfecto acá el correo que voy a recibir mis paquetes de amazon porque el correo salimos salimos y estamos en el barrio qué lindo olor al bronx amigo llena y música no hay nada este juego qué onda indian restaurant a ver nada interesante y ese un amigo el típico borracho el barrio ok acá está mi ciber encontró nuestro ciber gente igual que esta gente no tiene mucha pinta de querer ir a un ciber verdad va tal vez si necesitan la buena son generales son gente grande no tienen compu en la casa si porque este vende una silla gamer no amigo el del limón para el caldo y esta no tu este episodio me lo perdí boludo así que acaben de las cosas ok 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 voy a para allá sigue boludo y este que hace que hace que se está perseguido pensé que me quería entrar a robar está loco ok más drugs no amigo no drugs no boludo vamos a entrar a nuestro ciber área de cargo puerta a ver ok ojito vos eh ojita hay que entrar rápido para open no 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 open la pija está cerrado está cerrado más para vos eh no puedo pasar no puedo entrar a mi propio local boludo a la mierda qué es este chiquero agua ok ok creo que hay que limpiarlo vamos a agarrar la escoba la escobita empezamos a limpiar taca taca ok ok wey esto tengo pistola a la mierda estoy armado boludo puedo pasar ahora tampoco nada boludo no puedo pasar y acá tampoco puedo agarrar mi arma qué hace esto tienes que ir comprando las habitaciones o sea todo esto no es mío a la mierda pero en quiero ejecutar a alguien ya no le hace nada hola acá te tiro mi rayo láser hijo de puta y no vuelvas porque dejamos el arma tenemos el bate le podría pegar lo necesito hacer ya boludo no está no está el hombre se va a buscar a viste consiguió un logro amigo bully no no soy bully boludo estoy haciendo mi laburo y te lo puedo pegar no no maté un cliente ustedes no vieron nada eh somos la fechila acá este me cae muy mal toma ahora sí ese tenía cara de ladrón amigo a le pegó un ladrón amigo logro desbloqueado jeff me encargo yo porque los policías no hacen nada ok esto puedo controlar el aire acondicionado que no tengo se lo dejo acá son las 4 de la tarde ya no me estoy perdiendo el tiempo me voy a sentar creo que ya debería poder usar la computadora perfecto ahí va amigo tasa amazon aunque podemos comprar ratones cosas perfecto ordenadores aunque estas aparece mi computadora las que tengo instaladas supongo esto para diseñar las paredes puedo mejorar el local perfecto store que es esto rent a shop o puedo mejorar el lugar creo que puedo desbloquear los lugares que están lejos cuentas acá las facturas que 600 dólares de que amigos se aprovechen y no llegó a leer que estoy en mi opinión no sé qué dice ok esto es la deep web compre comentario falso para su negocio no puede comprar más de tres comentarios por día para nuestra privacidad amigo puedo comprar reseñas falsas votar dos nesi y puedo comprar a blog amigo desde cuando el blog es de pago está loco esto que es sea ciber el puntaje de mi tienda ahora son dos estrellas no está tan mal podría ser una acá puedo comprar y vender bitcoin nesi wallpapers cual quiero el de la banana me quedo con el la banana ok podemos comprar un rasca y gana ni en pedo trabajadores puedo comprar un cocinero que es un chino porque estamos en el barro chino y puedo comprar un seguridad el seguridad supongo que no va a dejar entrar a los chorros y todo eso no 800 dólares amigos carardo juegos una banda puedo comprar juegos para que los jueguen en mis computadoras artículo de venda puedo vender artículos acá perfecto tutoriales esto te explica un poco el juego correo correos mensajes mensajitos esto para abrir cajitas esto todavía no tengo porque no tengo cocinero ni seguridad y precios estos precios de la comida ok ya sabemos todo lo que hay en la computadora después de que dice no no menos ya leer a ver qué dice después de las 9 no llegan nuevos clientes ok ok ya terminó la jornada de hoy me gustaría saber cómo apoyar las cosas en la mesa sin tener que mirar las boludo tipo y esto qué carajo hace viendo las cosas a ver viendo cosas se vendió no lo quería vender igual lo quería pegar en la pared pero también tengo los 10.000 todavía amigo no me dio nada se lo perdí no no me dio ni un peso que estafa boludo ajá y ahora que habría que ir al baño no me deje el baño verdad en este juego no se va al baño perfecto ok a vivir nada más vamos a abrir la tienda primero tenemos que poner una computadora para que la puedan usar compra afuera tiré con el bate para que me haga descuento pero bueno no voy a cerrar la puerta este se me quiere meter seguro boludo ok teclado cuando sale 150 compramos dejamos acá no me la que queda ahí de momento que más quiero desinfectador por la cuarentena está bien gaming cuánto vale mil dólares este vale 2000 esto es comida ok necesito esto una tele esto necesito o sea es una computadora lo que me hace falta sea un monitor una tele vamos a comprar la compu adentro abrimos soltamos acá se abre la compu y el tecladito ahora necesitaría un escritorio necesito varias cosas más necesito si ya la que sea la más básica está haciendo es perfecto el mouse más choto compro este más básico monitores este es una amigo que compro uno de los básicos pero no tan como este es una mesa la que sea 460 me gusta la tele para eso la compra afuera acá sale 700 dólares y afuera vale 400 me gusta la compro pumba adentro por más que no vayamos a usar ahora me va a servir un futuro ahí va en las cosas que compré hasta acá afuera perfecto llena el toque amigo plastic tengo que tener cuidado con el escritorio para que no explote ahí está explotó lo dejamos acá con clic derecho ok necesitamos una banda de cosas amigos un mouse un mouse acá está el mouse colocamos el mouse ahí está aunque esto ya debería estar funcionando esto lo voy a girar estamos abiertos gente nuestro primer día de laburo en teoría si ahora voy a la computadora ok ya está funcionando vamos a comprarle juegos para que puedan entrar a jugar cual juego empezamos el gta 6 importantísimo el cyberpunk counter el minecraft 2 para que entre los niños perfecto me llevo un mensaje a ver envía el chocolate que quiere chocolate pero amigo no tengo cocina todavía yo tengo alguien boludo en qué momento entró que estás viendo está censurado que casos clans o no quiere chocolate amigo como hago como lista de precios chocolate ok acá puedo ponerle precio a las cosas pero todavía no tengo comida boludo que flash a este está loco hay que hacer más computadoras dependiendo de qué tan word sea no está feliz pero no tengo chocolate hijo de puta a ver si se vende acá en el chocolate no no vende chocolate maldito comprar cadets ok arcades ese fue este fue mejor un par de virus ok a ver la más básica mil dólares tenemos cuatro mil o sea estamos bastante juguete pero vamos a comprar una de las básicas hoy ya vino uno nuevo aquí quiere este no quiere nada perfecto no me pida nada porque no se lo voy a dar ese me miró mal la verdad está mi bate le puedo pegar por más que no estén adentro la tienda pum pum sentado brother ahí está ni te acerques a la tienda ni te acerques no es como el saco amigo también no porno lo está cuculado este boludo bien el olor a culo que tiene ni se baña es una mina china hija de poco la hecho boludo de mi ciber que viene a ver porno en mi compu el momo este boludo nación ni siquiera me garpa el otro no pagó no me pago y como tengo cerrar la puerta acá no sale nadie amigo sin pagar olvídate que estás viendo amigo que perdón me colgué mirando de a como la saco cagando esta señora con el bat a con el bat hoy me gusta me gusta que te gusta que te gusta ver porno en mi casa acá no es boom no la mate boludo y ahora qué hago la llevo al sótano amigo la llevo al sótano yéndose más un imputable desapareció no tal vez no era buena idea vender otro cliente o sabrá que mate no 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 está el envío afuera que haces hijo de puta que no miras sentado encima un arcade boludo está loco oh shit acá lejos de la entrada para que nadie pueda robar perfecto qué pasó no otro más boludo dígame en serio afecta en algo que esté viendo porno en mi ciber o le rompo la cabeza si no afecta lo dejo tipo está todo bien cada uno con los suyos y te gusta ver gente hay pajarte desnudo en un ciber cosa tuya viste pago pago bien igual le rompería la nuca por atrevido amigo pero lo vamos a dejar en paz opa y este que flasha viene de seguridad amigo donde vas a seguir así con el bate donde hace pelado muy bien muy bien muy bien así me gusta así me gusta jugá 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 cuando entra gente se asquea si está viendo porno en serio y como hago para que deje de ver el porno le tengo que romper la cabeza con la con eso hay personas que miran más 18 en este ciber café no está poniendo críticas negativas pero boludo el mismo que me dijo que hay personas que están mirando más 18 es el que lo estaba viendo o sea encima que el chabón mira porno me dejó una calificación negativa listo le rompo la cabeza al próximo que no me malucas por qué estás haciendo a ver que vos estás jugando está todo bien con vos al pelado se fue verdad el pela no pagó y como hago para que paguen boludo se va sin pagar si se fue de la tienda y no pagó tengo que perseguirlo con el bate y romperle la cabeza lo voy a buscar el pelado de te juro lo caso está el pelado a ver si lo llevo a ver se salvó boludo se escapó hay que comprar un cocinero gente antes de la seguridad me parece te voy a pagar facturas no tengo ahí está que es lo que más urgente un día ok vamos a pagar estas tenemos dos mil hay que comprar un cocinero trabajadores 800 dólares el chef y alquilamos un chef cuando sea chino y bueno tiene cocina hasta ahí hay perrecito de bloquear esto boludo la madre necesito urgente ese sector de la cocina kitchen compramos la cocina estamos muy jugados de plata muy jugados de plata podemos ir no sea en bancarrota ok ok tengo ya un chino que me cocina perfecto puedo ordenarle cosas no que es comer algo porque está triste porque está triste puede ser feliz porque te rompo la cabeza escuchaste la mina de acá que está haciendo ver ayer se fue lo que voy a cerrar la puerta por la duda te vi te vi sentado ok vos cuando te vas loco ya son las nueve de la noche me tengo que ir a dormir estoy cerrando local después estamos cerrados se fue y ahí está y agarré la plata 6 sin pagar el hijo de puta menos mal que le rompí la gorra hoy está cerrado el local nos vamos vos ligas gratis no vieron no está así lo vieron se robó el mouse esto es como la vida real que se roban los mouse de ahí en los ciber hijo de puta boludo igual debería dejar las cosas otra vez volvió bien el primo pelotudo del chavo toma tiene romper la casa voy a romper la casa todos no no amigo estoy en dudado hasta las bolas saben que es eso todo esto es un fair attack o sea ataque injusto esto es porque maté gente que no era mala que boludo amigo yo pensaba que no había consecuencia convertir el simulator que atropellaba a todos y no pasará hola viste mi bate si se anda al lugar donde no nos vea nadie ah no le importa ah no le importa le gusta y todo a ver quiero ver qué pagues eh no te hagas la boluda te vi jugar la tengo que matar no me pagó usó mi arcade y no pagó porque si le pego es un fair no 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 este está bien si le rompo la cabeza a este no pasa nada verdad no pagan ves no sube la plata por atrevido me tiraste el mouse a la mierda boludo ah de cambio me la llevo para casa amigo que le pasa si eres crúpulo amigo me lo saco el homeless ahuyenta gente y el xxx también batazo y a casa compra seguridad y no compres cocina compra muchos arcades en lo principal ok dicen que recete el juego pero ya estamos re avanzado ya fue con multa y todo no pero como mierda voy a pagar esto boludo soy un hijo de puta ok reiniciamos vamos a comer y nos vamos hoy no perdemos el día pum ya sabemos todo boludo comemos y de una comparte un minador de bitcoins vamos a cerrar la tienda y vamos a ir por ahí por la ciudad a buscar un minador de bitcoins fuerte puedes ir a hacer todo roder y el seguridad se encarra de que te pagan y que no te roben a piola ok te dejo a cargo vamos a una vuelta acá por el barrio a ver qué onda que hay por acá padre está el bailucas para comprarle un poquito de fa 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 bueno no hay nada amigo acá está yo sabía hola bailucas qué onda cómo andas bitcoin miner 680 dólares a tienen un libro que el otro boludo ok 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 compramos el libro digo compramos el coso para minar nos llamamos uno perfecto a mí hasta que la vuelta estamos acá en casa perfecto es y sacarlo cagando este boludo bien bien ahí me gustó la seguridad laburando ahora vamos a agarrar esto es para minar vamos a dejar acá un costado hay que acordarnos de pagar la coima amigo parece ser que en este mundo es ilegal porque no sé porque me da vico que yo sepa no es ilegal ehh 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 lo vi lo vi pero vos sos un pelotudo aonde vas